Un beso, ¿vos decime? Sí, ahí está. Bueno, quería agradecer a cada hincha de Huracán Lacera, a toda esa banda tan hermosa, a todos que nos han mandado ese cariño tan profundo y que bueno, que este es el comienzo de algo mejor. Así que queremos seguir teniendo su apoyo, queremos que nos sigan mancando, que este es el club de sus amores. Gracias por tanto cariño, les vuelvo a decir, y bueno, Huracán en este pararrati que siga creciendo.